El gran día. Listo, vamos con todas. Y yo le choqué la mano y le dije, bueno, mijo, allá nos vemos con todas. Esas fueron nuestras últimas palabras. Le decía, hermanita, te amo mucho, te amo mucho, mucho, los extraño mucho. Es más, yo le dije, Andrés, esto, yo voy a, voy a alquilar un carro para ir con mi papá y mi mamá a verlo. A las tres y media le dije, Luis, usted está dispensa de cumplir su sueño, luche por ello, pero cuídese y ore mucho. Él me llamó temprano y me dijo, Pau, te llamo porque quiero que oren por mí y el domingo que yo voy a la iglesia me dejo un abrazo porque voy a ser el campeón nacional. Lo último que él me escribe es, bueno, cabeza, porque nosotros nos decíamos cabeza. A las ocho y cincuenta de la noche me dice, hablamos más tarde después de la pelea. Dios me lo vendía, yo lo último que nosotros hablamos. Desde el primer round hasta el último round, se desvaneció en el ring. Cuando él iba en el segundo round, ya mi hermanito no estaba peleando como él peleaba. Ya nosotros lo conocíamos, cómo peleaba su fuerza, sus movimientos, ya lo veíamos cansado. No empieza a coordinar los golpes, no empieza a moverse, no esquivaba. Ya desde el cuarto, quinto round de mi esquina, ya veíamos que él iba caminando para su esquina como en el séptimo, quinto round. Iba ya sin fuerza, con las piernas cansadas. Y se desvaneció, no por medio de los golpes, sino como por decirlo del estado físico, que las piernas le fallaron. Luis se cayó, Luis está mal, y yo me subí, y él medio subió, y yo subí, él se subió atrás de mí. Y efectivo, cuando llegamos, yo le quité las botas, empecé a quitarle las botas, le quitamos los guantes. Cuando ya yo quise quitarle el vendaje, cortarle el vendaje, él tenía las manos así. Y ya, eso no es normal. Yo corro, lo hago llevar a la clínica, que por cierto, estaba cerca de ahí donde fueron las peleas, una cuadra. Y como todo, preocupación, dolor, angustia. Todos nos quedamos poquia abiertos. Porque es que si usted analiza el transcurrir de la pelea, no hubo un golpe certero que dijera lo puso en malas condiciones. La pelea iba pareja. En las tarjetas iba pareja. Normal, la pelea normal. Ahora uno, ahora otro, golpeaba. No hubo un golpe claro que se pueda determinar. Este fue el golpe. No hay quien lo pueda decir. Eso fue una pesadilla que a veces pienso que no me he levantado. Yo vi la pelea, estaba ahí, a unos cuantos metros y no vi algo contundente. Cuando Luis cae, en el momento que él cae, como él me estuvo escribiendo sobre el tema del peso, yo digo, es deshidratación. En el momento, yo estoy incluso saludando a las demás personas porque me acaban de bajar del ring. Cuando vemos que Luis Quiñones trata de subirse por las cuerdas del ring y todo eso, ya eso era para que hubieran parado el combate. Las medias, yo le pasé un bolígrafo por la planta de los pies. Él respondió al estímulo moviendo los pies. Además de eso, cuando se le quitan los guantes, los boxeadores están cubiertos por una venda, se le quitan las vendas y él está acostado y él hace este movimiento. Él retrotrae, él retrae los músculos de la mano, él retrae las manos y es cuando ahí yo digo, aquí hay una lesión neurológica que debe atenderse en la brevedad. Me dice Sergio Cham, llamaron a la clínica y el de la Secretaría de Salud lo estaban esperando. O sea, en urgencia, cuando él llega lo estaban esperando porque el Secretario de Salud inmediatamente llamó que lo recibiera. Lo veo ahí al frente y veo su mirada fija hacia mí con los ojos ahogados y lo analizo en todo y lo único que veo anormal son sus manos torcidas. A mí me partió el alma. Él se tuvo que haber sentido mal desde un principio porque no fue el peleador que él en costumbre era y segundo, él estaba tan claro que le iba a tirar todo en esa pelea que así se sintiera mal él iba para adelante. El que está narrando la pelea dice que posiblemente trauma craneocefálico. A partir de ahí fue un calvario. Fue algo muy difícil, aunque yo no lo creía. mi hermana me llamó a los 15 minutos y me dice véngase porque esto acá en la casa está complicado. Mi papá, mi papá sufre la tensión del corazón, mi mamá llorando. Niño, 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 niño. No es así.